Allá va eso Aquí van los recuerdos Oye que de mis tristes amores Por los que sufrí tanto Un ramito de flores Y tu pañuelo blanco Un ramito de flores Y tu pañuelo blanco Que me da pena mostrarte Tu pañuelito blanco Porque con él te secaste Te acuerdas maya mora linda Cuando estabas llorando Y como ya no me quieres Ya no te quiero Ahí van tus cartas Y tu pañuelo Y como ya no me quieres Tú no me quieres Ya no te quiero Ahí van tus cartas Y tu pañuelo Así que manga ¡Quema! Que perfumadas y vivas Tú me mandaste las flores No te extrañes Si llegan marchitas Y así están mis amores Y como ya no me quieres Ya no te quiero Ahí van tus cartas Y tu pañuelo Y como ya no me quieres Morena linda Ya no te quiero Por eso aquí te mando tus cartas Como corrida el pañuelo Y como ya no me quieres Ya no te quiero Arrumpo tanto que sufrí Con esa negra consuelo Y como ya no me quieres Ya no te quiero Por eso, por eso, por eso Ya no te quiero Por eso ya no te quiero ¡Quema! ¡Uyé! ¡Suscríbete al canal!